Pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 68 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy jueves 27 de mayo, siendo las 12 horas con 8 minutos, damos por iniciada la sesión. Y le pediría a la regidora Marta, si nos ayuda, por favor. Con su permiso, presidente. Iniciamos. El orden del día es el registro de asistencia y declaración de coro. Buenas tardes de nuevo, con su permiso, presidente. Iniciamos con el punto 1 del registro de asistencia y declaración de coro. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Cris. Nos encuentra. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Presidente. Presidente, somos ocho. Regidora, presente. Gustavo Navarro. Ah, gracias. Cuéntame, hermano. Entonces, estamos ocho de los nueve integrantes. Le pediría si nos ayuda con el orden del día, por favor. El punto número dos es propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, petición realizada por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, urbanizador, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Las áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominados Rinconada del Valle, etapas cuatro y cinco, ubicado al sureste de esta ciudad, al suroeste de esta ciudad, siendo una superficie de 4.176.81 metros cuadrados para la etapa cuatro y una superficie de 3.070.69 metros cuadrados para la etapa cinco. El punto cinco, asunto relacionado con el ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez. Punto cuatro, perdón, punto cinco, puntos varios y punto seis, clausura. ¿Están a favor del orden del día? ¿A favor de manifestarlo? A favor. Muy bien, pues entonces continuamos. Sería el punto número tres, el cual voy a exponer. Tu micrófono, Luis Santoro. Continuamos entonces con el punto número tres. Voy a exponer la solicitud que nos llegó por parte del ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, quien solicita, si vemos a bien, el autorizar que se escriture a favor del municipio áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle, etapas cuatro y cinco, ubicado al suroeste de esta ciudad. Comentarles que previamente se solicitó el dictamen a la arquitectura de ordenamiento, el cual es favorable. El dictamen que emite el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández dice que es favorable, cuenta con los documentos por parte de la empresa constructora de que ya puede hacer esta solicitud. Y se anexan también los planos de las vialidades a las cuales se está solicitando que se escrituren a favor del municipio. Entonces, esa es la petición que recibimos por parte del ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba en relación al desarrollo habitacional Rinconada del Valle en sus etapas cuatro y cinco. No sé si hubiera alguna pregunta en relación a este tema. ¿Las tareas de donación ya no las habían entregado? Este Rinconado del Valle, las otras no recuerdo. Es que de esta etapa están pidiendo esa área, entregar esta parte. No recuerdo si ya entregaron otras. Ahorita no lo tengo en mente. Si ya entregaron otras más de las etapas anteriores. Entonces, no tengo ahorita a la mano, nada más tengo la etapa que están solicitando que es la cuatro y cinco. De la anterior no tengo aquí a la mano el plano completo de todo este desarrollo Rinconada del Valle para ver cuánto ya entregaron o cuánto faltaría de entregar. Porque aquí sigue una etapa seis que no se alcanza a ver. Después de la etapa cinco, está ahí una etapa seis que no se alcanza a ver. No sé si tenga más donación allá o haya donación en las etapas uno, dos y tres. Sí, lo comento. No tengo ahorita a la mano de la demás. Sí, sí entiendo que nada más están pidiendo las calles, pero no estamos viendo que vaya todo de la mano. Y nos puede pasar lo que nos ha querido pasar en otras ocasiones, que si no nos ponemos listos, pues no hacen las donaciones en los pedacitos que les corresponde. O que ellos tienen de sobra y no algo que nos funcione. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, aunque ahorita sean las viabilidades nada más, van avanzando por partes como ya lo vimos en un proyecto que nos quisieron que la autorizáramos primero a la calle y luego la barda y luego no sé qué. Y resulta que las áreas de donación estaban adentro. Entonces, sí es importante que cuando nos presenten los proyectos nos tengan todo el conjunto para saber de qué estamos hablando. Este proyecto definitivo tuvo que haberse iniciado desde la administración pasada. Hay un proyecto definitivo donde están todas las etapas. Yo no recuerdo, ahorita no lo recuerdo así, sería una mentira, si nosotros ya vimos la etapa 1, 2 y 3, dónde quedaron la donación. Este no es un espacio controlado, ¿cómo se llama? Un desarrollo habitacional de estos de acceso controlado, no es de este tipo. Este sí tiene acceso a las demás viabilidades. Sí recuerdo del otro que mencionaba. Pero ahorita, ahorita, ahorita pregunto en ordenamiento, a ver si me pueden mandar una imagen del desarrollo completo. Porque esto, repito, están mencionando las etapas, pero hay un proyecto definitivo que se autorizó desde la captura de ordenamiento donde cuidó que eso no pasara. Nada más yo no lo tengo ahorita a la mano, el proyecto definitivo completo. Para ver dónde quedaron las áreas de donación, dónde quedan o con quién colitan. No sé si alguien más también quisiera preguntar algo. Al entregar las calles, ya están las nomenclaturas, Luis Arturo, perdón. Al entregar las calles, ya están las nomenclaturas, ya está todo. De hecho, en estas ya pidieron nomenclatura. De hecho, ahí las calles, una se llama, una que colinda es El Monte. Si recuerdan, el último proceso es el proceso de recepción. Entonces, hay algunos donde solicitan las nomenclaturas general de proyecto, luego solicitan escriturar y en la escrituración, pues ya aparecerá el nombre de la calle como tal que en nomenclatura se autorizó. Si se fijan, ahí están los nombres. Una se llama Dunas. Una de las que colinda ahí se llama Calle Dunas. Si se fijan, ahí está la cantidad de metros. Bueno, ustedes creo que no les mandaron todos los planes, perdón. Están las calles, la calle Dunas, la calle Meseta. Están aquí los nombres en el plano. En los planos, ahí están los nombres ya. Y estos planos son los que se van a anexar, los que vamos a subir al pleno el próximo jueves, donde ya aparece cada uno de ellos, de las calles que están solicitando, sean escrituradas. Por ejemplo, son 390 metros entre la calle Meseta y la calle Dunas, sobre la calle Avellano. De hecho, aquí recuerdo muy bien lo de la calle Avellano, porque en la comisión con el regidor Gustavo, teníamos por ahí dudas de unos árboles, si eran árboles o frutos de esa zona cuando le pusimos o solicitaron autorizar las nomenclaturas. Entonces, fue en ese momento que se autorizaron, traíamos, no, es que aquí piden de árboles, acá piden de frutos. Sí, a lo mejor yo soy la única perdida, porque a mí no me llegó nada de los planos. Por eso a lo mejor soy la única que pregunto, porque a lo mejor a todos los demás sí les llegó sus planos. A mí no me llegó más que el orden del día. No, los planos no los mandaron. Ahorita ya me consiguieron el plano definitivo. Aquí está todo el área de donación. De hecho, hay una servidumbre por la parte del arroyo. Todo esto es área de donación. Y colinda con lo que es el arroyo y hay parte de donación. Ese es el plano definitivo, donde están todas las etapas. Es que, como mencionabas, como ven en el plano, dije, pues a mí no. Con razón, dije, no, pues a mí no. No, no, no los mandaron. Le dije, yo no lo tengo nada, absolutamente más que el orden del día. Sí, de hecho, ya ahorita Gris me hizo favor. Y son seis etapas, efectivamente. Pero aquí está, este es el plano definitivo. No se alcanza todo esto. Aquí está el área de donación. En esta parte. Y ahorita nos están pidiendo de la etapa 4 y 5, que aquí viene siendo el K, estos dos, nos están pidiendo escriturar estas calles. Entonces, si están a favor de que se autorice a favor del municipio las áreas de cesión para vialidades de las etapas 4 y 5 de Rinconada del Valle, por las cantidades ahí mencionadas en cuestión de los metros y de acuerdo al dictamen emitido por la Jefatura de Ordenamiento Territorial, a favor de manifestar. Conchita, ¿su voto? A favor, a favor. Gracias. A favor, los ocho. Muy bien. El siguiente punto es un punto, un asunto relacionado con una petición del ciudadano Jaime Navarro Gutiérrez. Pongo en contexto, para eso también está aquí la regidora Mónica Jiménez, puesto que nosotros, si recuerdan, se nos turnó. Nosotros regresamos a sindicatura para que hiciera la investigación respectiva y ya nos lo regresaron para poderlo tomar en comisión y poderlo dialogar. Esta familia, propietarios de este predio, es el predio que se ubica donde actualmente está la unidad Morelos. De hecho, ellos en su momento dieron donación a ese espacio donde está la unidad Morelos, ahí por Matamoros. Y ellos se vieron afectados por el cambio del cauce del río hace más de 14 años, a lo que se refiere de acuerdo a lo que se ha preguntado, por 250 metros. Ahí el río hace una curva y se mandaron unas máquinas en un momento y se hizo una calle sobre su propiedad para cruzar. Está más o menos donde es Casa Ley, por la Ricardo Alcalá, si se ubican ahí, lo que está a un lado Casa Ley. Entonces, formaron una isla con estos 250 metros, que ya, pues, obviamente, al hacer ese cruce, pasa a ser como parte federal. Dice, oye, pero hicieron la calle en mi lado, en lugar de hacerlo en la calle por la parte federal, para que ahí fuera como la andadora y siguiera, lo hicieron en mi terreno y me dejaron esos 250 metros que no tengo acceso por ningún lado. Comentarles que en la administración pasada se le dio seguimiento, no hay información desde obras públicas de quién hizo el movimiento. Sí se hizo un movimiento de tierra, repito, hace más de 14 años, pero no tenemos un dictamen como tal. De hecho, el dictamen que nos ofrece el ingeniero Francisco, que le entregó a la sindicatura, en el dictamen... ¿Es este? En el dictamen menciona que, de acuerdo, pues, al oficio que se solicita, ellos no cuentan con información, ya que históricamente no se hizo una bitácora de cuando se afectó ese espacio, de facto está hecha la obra. No cuentan con información y ellos no pueden determinar de la no afectación de este predio. No lo dejan a consideración, si queremos nosotros darle seguimiento. Visualmente, ahí está el predio como un triángulo, en medio, porque el río se abre, se abren dos, porque se hizo ese movimiento para hacer ese acceso. Ahí, repito, donde está Casa Ley, hacia la Ricardo Alcalá, se hizo de esta forma. Entonces, le voy a pedir a las personas que pasen que lo expresen, luego ellos se retiran y ya nosotros deliberamos en relación a la información que nos van a presentar. Entonces, si están a favor de que la persona pase a exponernos el tema. Él es el ciudadano Jaime Navarro. Repito, él nos va a presentar la información. Existe esa laguna donde se hizo la obra hace más de 14 años, se afectó, pero no quedó una bitácora de quién fue y demás. O sea, se dio la indicación que por el riesgo del río se hizo esa obra y se vieron afectados con esos 250 metros. Bienvenido, Jaime. Entonces, se va a proyectar en la cámara de Mónica. Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Navarro Gutiérrez. Soy propietario de un terreno que está al borde del río, en lo que es la colonia Alameda. Este terreno estaba, fue invadido a la hora que hicieron el proyecto de paseo del río hace 14 años. El terreno este, mi intención en aquel entonces era hacer un local, un comercial, una nevería, un restaurante. Este, aprovechando que era donde mi abuelo, este, rentaba la ancha hacia donde estaban los huertos. Entonces, en aquel entonces el río todavía no lo entubaba. Y a la realidad es agradable. Pero yo, pues, con la esperanza de que sí pasara, conservé el terreno. Un día, yo vivo en Guadalajara, entonces no visitaba ese terreno y no veía qué le pasaba todos los días. Un día que vine a Tepa, pasé por el terreno y vi que ya estaba la calle por encima de lo que correspondía a mi terreno. Y cuando hicieron el paseo del río, lo hicieron en la zona federal. Y los días que hicieron eso es por la zona federal, que no puede haber ninguna escritura ni ningún terreno. Pero ellos, por hacerlo más fácil el trazo, como hace una curva, donde mi abuelo hizo un, era la represa para las danchas. De hecho, todavía se ven las piedras, etcétera, donde se hizo la represa. Era un remanso que hacía el río. Y, entonces, lo que hicieron en la administración, agarraron y hicieron el trazo recto. Al hacer el trazo recto, la parte que era zona federal fue donde quedó mi terreno. Yo no lo puedo tomar ahí porque es zona federal, no se puede. Pero nunca me informaron. O sea, cuando yo vine en aquel entonces a la administración, les dije, oigan, ¿qué fue lo que pasó? Que no hicieron el trazo por donde correspondía alrededor del río, sino que hicieron recto invadiendo mi terreno. Me dijeron, ah, lo vamos a ver. Pero no lo vamos a ver, lo vamos a ver. Se han pasado 14 años y nunca me dijeron, ni en aquel entonces ni hasta ahora, qué podemos hacer con este terreno. Yo tengo las escrituras y está apagado el predial desde aquel entonces, desde, pues no tengo aquel año en el marano. Este, mucho antes de que hicieran la obra, las escrituras son del 96. Este, ya estamos hablando de más de 25 años, pero, bueno, 24 años. Este, lo que les pido es que buscábamos una solución para esta afectación. Les muestro un poco el plano, así es como estaba. Este era el cauce, hace esta curva que menciona. Esta es la afectación, pero aquí hay 24 metros, que es el área federal. La afectación son estos 250 metros. Que al hacer la obra, y es en una obra, queda completamente como si fuese una isla y ellos ya no tienen acceso a ahí. O sea, no se puede hacer. Están estos 250 metros. Lo que se hizo fue la obra donde conectan esta parte y dejan esa isla. ¿Qué es lo que están solicitando? Sabemos que nosotros ahorita, por las fechas en que estamos, no podemos ofrecer una indemnización como tal. Por ejemplo, ellos pudieran solicitar una permuta, oye, pues me afectaste aquí, te permuto, ya que en la parte siguiente, pues hay un predio, pues. Que por los valores se puede llegar a un acuerdo y la familia está en toda la disposición. Si dicen, oye, pues me das unos metros acá de acuerdo a valores y demás, están en la disposición. Jurídicamente, estos seis meses nos impide la figura de la permuta. Aquí la petición, pues él ya no quiere como seguir arrastrando más administraciones sin que le sea reconocida su afectación. En concreto, la petición es, reconozcan mi afectación. Si ahorita no me pueden ofrecer una permuta para indemnizar o algo, ya eso será un evento posterior. Porque sabemos que jurídicamente, los seis meses antes del cierre de cualquier administración, no se pueden hacer temas que tengan que ver con permutas. Entonces, aquí está la propuesta. Igual, ahorita le voy a hacer la palabra a Jaime. Luego él se retirará y ya nosotros nos quedamos para deliberar. Nada más para que escuchara. Si es así, ¿verdad, Jaime? No escuchamos a Jaime, Luis Arturo. Está apagado, creo que está apagado el micrófono. Lo que pido es que se reconozca esta afectación para que no pasen más administraciones y pues ya en un futuro buscaremos una solución. Eso es lo mismo que pido, para que no, pues para que se encuentre una solución. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda con respecto a esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan para Jaime? Si no, para que él se retire y ya nosotros quedarnos a deliberar. No, yo creo que quedó muy claro por mi parte. Luis Arturo. Gustavo. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Jaime. Nada más preguntar si no hay algún antecedente de revisión. ¿Sí? ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahora sí, por favor. Sí, muchas gracias. Les decía que si no hay algún antecedente de revisión en alguna otra administración. ¿O sea, la primera vez que se presenta el asunto? No. Sí, regidor Gustavo. Sí, mencionaba que los antecedentes son los que usted hizo en su administración, donde muy de manera puntual se solicitó a la crepatura de ordenamiento. Hay ese antecedente. Por eso queremos, él ha visto que de la administración pasada y esta se ha ido avanzando, pero presiente que se va a continuar, porque sí hay un antecedente donde usted como regidor solicitó a la crepatura que se hiciera el levantamiento topográfico. está el levantamiento de los metros donde cruce el cauce. Ellos certifican la obra que se hace, que hay una obra hecha. Y sí mencionan que ellos, ellos en ese momento no tienen la información donde dictaminan que sí se hace la obra, pero no tienen la bitácora de cuándo se hizo la obra. Sí hay ese antecedente de la administración pasada. Sí lo hay. Ok. Ah, muchas gracias. Por eso pregunto, porque yo recuerdo el asunto y, pues, quería saber si sí quedó asentado. Porque, pues, desgraciadamente, como volvemos a este mismo tiempo, ¿no? O sea, se presenta el caso en este periodo donde lo que podemos hacer es lo que decía el señor Jaime, reconocer, pero creo que ya se había reconocido. Entonces, no sé si volver a reconocer, este, o que quiera asentar nuevamente, que se reconoce, si hubo una respuesta o no hubo una respuesta. Porque luego viene otra administración y se vuelve a, vuelve a pasar lo mismo. Pues, eso es mi, en ese sentido voy. Entonces, pues, sí, yo lo menciono porque efectivamente nosotros vimos en la administración pasada que sí había una afectación, pero, pues, a mí me gustaría que se avance, porque si no seguimos donde mismo y donde mismo y donde mismo. ¿Sí? Entonces, por eso era mi pregunta. Sí, totalmente. Eso es lo que quiero, que se avance. Es que nunca, a mí no me ha dado un papel que diga, reconocemos la afectación, vamos a buscar una solución. Siempre me han dicho, vamos a hacer el levantamiento, vamos a buscar los antecedentes, vamos a ver, dice los ingenieros, pero nunca he pasado de ahí. Nunca, nunca hemos avanzado de ahí. Nunca hemos avanzado de ahí. Nunca hemos avanzado de ahí. Aquí la propuesta para que quede asentado es que si nosotros ahorita, una vez que salga Jaime y lo deliberemos, que el acuerdo que se tome, subirlo al pleno. Subirlo al pleno el próximo jueves para que se emita como tal un dictamen y un acuerdo de ayuntamiento. Ahorita, entonces, si no hubiese más preguntas para Jaime, pues, ya nos quedamos nosotros para deliberar y tomar una decisión de cuál sería el siguiente paso y notificarle por escrito a Jaime, que es quien trae la información, comentarles que contamos con escrituras, ya se comprobó la propiedad, se anexaron los recibos del predial. Obviamente, si saben para cualquier trámite de este tipo, pues, es necesario que primeramente nos demuestre la propiedad. Pues, entonces, te agradeceríamos, Jaime, que haya estado con nosotros. Nosotros nos quedamos aquí un momento y te haremos por escrito la respuesta. Gracias. Aquí quisiera que nos aportara un poco Mónica Jiménez. Pues, ella cuando solicitó la información a Obras Públicas, pues, le dio la respuesta. Mónica diciendo que jurídicamente se puede proceder a reconocer, si lo vemos a bien, reconocer la afectación. ¿Qué fue lo que pasó? El regidor Gustavo, la administración pasada le dio puntual seguimiento. De hecho, el expediente de planos y todos es el que ahí se armó. Y a estas fechas, por una circunstancia, ya no se subió al pleno. Sí, pero no hay como el reconocimiento así de dictamen, no. O sea, se acordó que una vez demostrada la posesión, demostrada la propiedad y demás, se solicitara. Ahí quedó como un huequito. Yo pienso que Jaime también en ese momento debió a... Después de este momento, ahora sí solicito que se suba. O sea, porque ahí quedó también por ambigüedad que Jaime no trajo unos documentos, porque sí dice en el acta. Dice ahí, se anexará la documentación requerida, se anexó hasta un plano general, ya en este momento, pero no se trajo. O sea, también es algo que sucede muy común. Por ejemplo, si ahorita le respondemos por escrito, sabes que ya nada más anexa esto para subirlo al pleno, y no nos lo trae, pues no lo vamos a subir el día 3. Ya tenemos actas, ya tenemos planos, ya tenemos los documentos. Pero puede quedar, como lo dice Gus, pues si no lo subimos el 3, lo vamos a guardar hasta que nos traiga ese documento, y se va a ir para octubre. Por eso la petición de Gus, pues ya que se cierre, y la verdad que sí. Ya está el documento aquí, ya tenemos los planos, ya tenemos las escrituras, ya tenemos la documentación. Lo único que faltaría, le pedimos cuentas catastrales. ¿Cuál fue el plan definitivo o proyecto definitivo que en su momento se hizo de lotificación? También aquí está ya. Entonces, está toda la información para que lo que nosotros decidamos. No podemos permutar. Él sí nos decía, oye, pues esos 250 metros, dénmelo. Está una partecita por la zona de atrás de la cancha de la unidad Matamoros, donde está la portería, en la parte de atrás, que de hecho se está utilizando como basurero. Mucha gente está depositando. Él me decía, ¿sabes qué? Pues dénme eso, son como 70 metros. Denme esos 70 metros, yo pongo un localito para vender, porque la vialidad le da para vender ahí algo y les quito el basurero. Pero no podemos nosotros a través de permuta, porque la figura de permuta no está permitida. Y él dice, a mí con esos 70 metros me ayudan porque la plusvalía y lo que yo quiera hacer como negocio pudiera ser una opción. Nosotros dijimos, es que no te podemos permutar. O sea, si tú, o sea, besa bien de lo que se decida y posteriormente ya será responsabilidad de él continuar el proceso. Si nosotros lo reconocemos, él tendrá que continuar el proceso y quien le corresponda tendrá que ahora sí decirle, si te pago o no te pago. ¿Sí? Entonces, no sé si hubiese alguna otra pregunta. Gustavo. Muchas gracias, regidor. Yo solamente agradecerte que hagas esa aclaración y esos comentarios, porque por eso hice yo la mención. Porque cuando se presenta nuevamente un caso que ya se había revisado, generalmente la petición suena como a no me atienden o no me han dado el seguimiento. Entonces, qué bueno que lo puntualizas, sí se le dio el seguimiento, hizo falta de documentación y se atoran los procesos. Entonces, hoy, digo desgraciadamente, para que pudiera correr con mayor rapidez o efectividad el proceso, pues no podemos permutar. Y generalmente, quien presenta ese tipo de casos ya tiene pensado algún predio, como tú lo mencionas. Y siempre hay que hacer una revisión, a ver si los abalus son equitativos, si se puede donar ese terreno o no, o permutar, si está en condiciones legales de hacerlo en un municipio, etc. Entonces, pues qué bueno que se haga esta petición, que sea reconocimiento y que se siga el proceso, pero ahora sí va a depender de ellos. Depende de ellos el que se siga el proceso, no es de nosotros ni de la administración que arranque, sí. Porque muchas veces, es que yo ya le he venido, pues, pero sí le he venido, pero no le he venido. Entonces, qué bueno, a mí me da gusto que quede en la mesa esta petición. Y si se reconoce, también estoy a favor, pero ya depende de ellos, el aterrizar y el concluir con la razón. Muchas gracias. Perdimos tu audio. ¿El mismo o el de Luis Arturo? A Luis Arturo, ¿verdad? Sí, Luis Arturo, estás congelado, por si quiere el secretario dar otro uso de la voz, porque Luis Arturo está congelado. Yo. Ya. Perdón, nos quedamos todos los que salen a los regidores. Perdón, Gus. No, este, gracias, Arturo. No, solamente mencionaba eso, ¿no? Que ahora sí depende, si nosotros llegamos a reconocer en el pleno, si sale a favor, este, depende de ellos. Nomás eso quería que quede claro, ¿no? Porque no depende de la administración, depende de la continuidad que le den ellos, de que vuelvan a retomar al cambio de administración. Y ahora sí que la siguiente administración reconozca, porque parece que cabe la posibilidad de que al cambio de administración, la nueva administración diga, pues vamos a revalorar y que no hay un cambio del acuerdo y ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego es, esta administración sí la reconoce porque ustedes ya no. Entonces, a veces en el proceso de revisión, de reclamación de documentos, de datos, etcétera, puede surgir algo que digan, no procede. Entonces, una cosa es reconocer la afectación y otra es decirle, sí te vamos a compensar esa afectación, ¿verdad? Entonces, solamente reconocimiento de la afectación. Gracias, regidor. Fíjese, el regidor Gustavo, cuando dio una respuesta, lo primero es, él reconoce que no hay daño patrimonial, porque el daño patrimonial es sobre una propiedad construida y demás. Entonces, desde ahí la petición venía como, me dañaste mi propiedad, no puede dañar. O sea, estamos reconociendo una afectación que existe por el cambio de causa del río. Ese tipo de términos, efectivamente, lo van trabando. Ahorita, ya con este antecedente que hay, más lo que ahorita ya se completó y se anunció, pues la propuesta es reconocer la afectación y tal cual lo que, lo conducente, en su momento que ellos solicitan, oye, pues con qué me pagas o qué se puede hacer, ¿sí? Entonces, nosotros, si hubiese un terreno o algo y decir, oye, está este lote y se puede hacer algo, en su momento, ahorita no se ha hecho. Y la permuta no cabe la posibilidad porque jurídicamente en este tiempo no se puede. Entonces, le agradezco, regidor, las aportaciones. No sé si Conchita iba a mencionar algo. Yo nada más, perdónenme, y para, y ya no hablo, se los puse. No, que también, este, hay que considerar la ubicación del terreno. O sea, está en un punto conflictivo, ¿sí? Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, conflictivo no ha de riesgo, ¿sí? Gracias. No, Luis Arturo, no tenía ningún comentario. Adelante. Ok, gracias. Entonces, quienes estén a favor de que se siga este proceso, en este caso reconociendo la afectación que se le hizo a la propiedad del ciudadano Jaime Navarro, quien se ostenta como propietario con las escrituras, los documentos, el pago de predial y los planos que anexa, y la cantidad afectada de acuerdo a esos planos es de 250 metros cuadrados, ubicados ahí en el desarrollo denominado la Alameda, ¿a favor de manifestarlo? No veo... No veo... Ven a... Ok. Gusto a favor y con chintas que no los veo. A favor, Gusto... Gustavo también a favor. Gracias. Entonces, el siguiente punto sería... Sería... Serían puntos varios, ¿alguien tiene algún punto vario? La regidora Carmelita tiene un punto... Ahora sí. Bueno, yo pregunto si puede ser como punto vario el solicitar que la información que nos dio el ingeniero Francisco, el director de obra pública, pueda pasar por Cabildo. Cris. Cris. Ya acordamos eso, ¿no? Sí. De hecho, quedó acordado y el día de ayer... ¿Tiene la solicitud del punto y la matiz? Se va a subir después de la parte de dictámenes. Después de la... ¿Está parado? ¿Se escucha? Gracias, Gusto. Gracias. Por medio de la presente, recibo un cordial saludo. La razón es para solicitarle de la manera más atenta, se agende para la próxima sesión ordinaria del ayuntamiento, con fecha 3 de junio del 2021, el siguiente punto de la Comisión Edilicia de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, punto informativo de Calzada de los Mártires de esta ciudad de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Si más por el momento, tenga bien, se agende el punto, queda agendado como punto seis, después de los dictámenes, y se va a anexar la información que se nos hizo llegar. Entonces, ya está cubierto, ya hemos acordado, como bien lo menciona el regidor Gustavo, en la comisión anterior, que así se hiciera. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún punto? Bueno, pasaríamos al punto siguiente, que es la clausura. Siendo las 12 horas con 45 minutos, damos por clausurada esta sesión número 68 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Les agradezco que se hayan conectado, y pues nos vemos. Ah, ya no hay otra comisión. Ya va a decir la siguiente, ¿no? Ya, hoy ya acabamos. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!